¿Qué es el concepto de competencia económica? El concepto de competencia económica lo podemos entender como la situación de hecho en la que concurren diferentes oferentes y demandantes de bienes y servicios dentro de un mercado determinado y como elemento esencial de todo lo anterior es la prevalencia de rivalidad entre los distintos competidores. Para que haya un real y auténtico escenario de competitividad es necesario que las condiciones del mercado sean iguales para todos sin excepción alguna. Así también que ninguno de los agentes económicos detente demasiado poder para evitar que pueda determinar precios y cantidades ofrecidas de distintos bienes y servicios. La competencia económica es uno, si no es que el principal aliciente para que un mercado cada vez sea más eficiente. Esto es consecuencia directa de que los consumidores gocen de total libertad para elegir a su proveedor, eligiendo a aquel que cumpla de manera más puntual sus demandas. Con motivo de lo anterior es que las empresas que compiten entre sí poseen mayores incentivos para innovar, ampliar su oferta y mejorar la calidad de sus servicios. Nuestra legislación en materia de competencia económica reconoce la existencia de prácticas anticompetitivas como son los monopolios y las concentraciones y las prohíbe. Sin embargo, bajo el argumento de protección que el mismo Estado debe brindar en los distintos ámbitos del mercado, es que en algunos casos supuestamente excepcionales se permite la realización de actos mercantiles desleales. La propuesta de la nueva ley abre la posibilidad de que en algunos casos puedan llevarse a cabo concentraciones sin la obligación de autorización a cargo de la Comisión Federal de Competencia como funciones, adquisiciones de control y concentración de sociedades, asociaciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que realicen competidores, siempre que dichos actos no tengan por objeto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados. En relación con lo mencionado, es que creemos que de permanecer la redacción del primer párrafo del artículo 93, tal y como se plantea en el proyecto que hoy estamos discutiendo, se seguiría fomentando los mismos fenómenos anticompetitivos que desde hace décadas han permeado el mercado mexicano. Derivado de lo anterior, someto a consideración de este Pleno la siguiente reserva, que modifica el primer párrafo del artículo 93 del dictamen para quedar en los siguientes términos. Artículo 93, la autorización de concentraciones a que se refiere el artículo 86 de esta ley, sin excepción alguna, será obligatoria aún en los siguientes casos. Por lo que corresponde a la reserva relativa al artículo 120 de este dictamen, señalo lo siguiente. La Ley Federal de Competencia Económica debería tener cambios en su estructura que eviten la monopolización y permitan la libre competencia, penalizando de manera severa para evitar abusos a los agentes económicos que eviten la libre concurrencia. México es un país plural con mucha desigualdad. Por esta razón, se tiene que establecer en las leyes secundarias medidas más concretas y no tan generales para las regularizaciones de los agentes económicos. Una de las grandes problemáticas en el país consta del control absoluto que poseen empresas sobre los insumos esenciales, los cuales son aquellos que tienen carácter e indispensables en un proceso de producción y que no pueden ser replicados fácilmente. Esto provoca que no exista una competencia justa ni equitativa en el mercado, ya que para llevar a cabo la producción o desarrollo de ciertos servicios, depende de que los agentes económicos que poseen control sobre los insumos esenciales subcontraten sus servicios en donde no se tiene regulado el precio ni la distribución del mismo. Lo anterior genera un gran impacto en la competencia. Esta es la razón principal de la monopolización. La redacción de este artículo 120 de esta ley decreta la aplicación de las siguientes sanciones ante las distintas infracciones de la ley, la supresión o corrección de la práctica monopólica, la desconcentración parcial, las cuales tendrán como consecuencia sanciones económicas o penales. Sin embargo, este último no especifica de manera concreta las medidas para la regulación de insumos esenciales que se implementarán a los agentes económicos, cuyo objeto directo o indirecto sea incrementar costos u obstaculizar procesos de producción o reducir la demanda que enfrenten otros agentes económicos. Derivado de lo anterior es que someto a la consideración de esta Asamblea la modificación a este precepto en los siguientes términos. Se reforma la fracción sexta del artículo 120 de este dictamen para quedar como sigue. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones. Inciso sexto. Fracción sexta. Multa hasta por el equivalente al 30% de los ingresos de la gente económica que hayan incurrido en prácticas monopólicas relativas en cuanto a los insumos esenciales, así como ordenar medidas para regular dicho acceso previstas en el artículo 56, fracción doceava de esta ley. Es cuanto, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.